En el mediodía de hoy, la periodista Agus Pinotti sembró el rumor de que Zaira Nara podría estar embarazada. ¿De dónde sale esta información? Parece ser que la periodista Agus Pinotti va a la misma manicura a la que asiste Zaira Nara. Y la manicura le contó a la periodista de Crónica que Zaira en su última visita pidió no utilizar ciertos productos en su servicio de manicuría que están desaconsejados para personas en periodo de gestación. En el transcurso del día se suben más pruebas a esta información con una foto que publicó Pieres, en donde está Zaira Pieres y él puso un emoji de una manito haciendo corazón. Por lo cual se cree que está hablando de un amor que está por venir, de un amor de un niñito, de una niñita que está próximo a venir por el amor de las manitos. La verdad bastante floja la información porque hoy en día cada vez más personas están dejando de utilizar ciertos productos de manicuría porque se está hablando de que esos productos son cancerígenos. Entonces cada vez se está dejando más lo que es el temita este de la uña esculpida y toda esa situación. Pero bueno, después está la foto que aparece que también, digamos la verdad, Laurita Fernández estuvo sombrando la duda un montón de tiempo y al final era que iba a tener un perrito. Entonces no podemos por una foto y una manicura ya embarazar una modelo. Mientras tanto el periodista Guido Zafora le consultó directamente a Zaira Nara, le mandó un mensajito de WhatsApp y le dijo mira Zaira se está diciendo esta información. Y Zaira le dijo que ya estaba viendo las notas que estaban surgiendo del tema y puntualizó de dónde surgió la información de este rumor de la manicura que le dijo que no use producto. Bueno, finalmente ella desmintió rotundamente estar esperando un bebé. A mí me gustaría que ustedes opinen sobre toda esta situación y también que me cuenten si alguna vez pensaron que su amiga estaba embarazada por alguna de estas cuestiones y después resultó que no. ¿Les pasó alguna vez de sembrar un rumor de alguna amiga que dice ay mira puede ser que Juanita esté embarazada porque justo la vi salir de un ginecólogo y algo así les ha pasado? Cuéntenme acá abajo en comentarios. Si te gustan mis resúmenes puedes seguirme en Instagram y en TikTok. Arroba la Criti, ok. Soy la Criti y solo quiero que me amen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.